Y llegó el final de este todo nuestro del día de hoy. Nosotros nos vamos con la misma emoción con la que comenzamos el programa, teniendo en consideración esta fecha tan importante para nosotros. La danza de las cintas será la encargada de ilustrar este homenaje y este sentimiento, que por cierto es una danza no demasiado difundida por estas latitudes, pero que viene desde lejos de allá, desde la noche de los tiempos, en distintos puntos del globo. En nuestra América tiene versiones en distintos países y formalmente lo que busca es un agradecimiento y también una ofrenda. En este caso se ha encontrado, por la descendencia que han dejado los europeos en nuestra América, se ha ido ubicando hacia el noroeste de nuestro país como ámbito válido para que naturalmente se baile la danza de las cintas. Y en este caso, entre los villancicos, es la posibilidad que la música y la danza se vinculen. En esto que alrededor de un poste, con cintas de muchos colores, van realizando distintos diseños que ustedes van a tener la posibilidad de visualizar en este final de todo nuestro. Los encargados de llevar adelante esta realización son los integrantes del conjunto Danzas Sumas y sus directores, Nelson Segovia y Roxana Sánchez. Nosotros nos vamos con la inquietud de reencontrarnos en nuestra próxima emisión. Ojalá que de aquí entonces se encuentren ustedes muy bien y nos volvamos a encontrar. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!